Prepárense para una inmersión profunda, porque hoy nos adentramos en un territorio fascinante, los evangelios apócrifos. Ah sí, los textos que no llegaron a la Biblia. Exacto, son como esas escenas eliminadas de una película, ¿no? Exacto, pero en este caso la película es, bueno, la historia del cristianismo. Nada menos. Y aunque no son parte del canon oficial, estos textos ofrecen una perspectiva diferente, a veces incluso chocante, sobre la vida de Jesús. Lo interesante es que para los primeros cristianos, estos textos no eran necesariamente heréticos, eran simplemente versiones diferentes. Como perspectivas alternativas. Exactamente, perspectivas alternativas sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Fue mucho después que la iglesia estableció un canon definitivo. Y algunos de estos textos quedaron fuera. Exacto. Comencemos con uno que siempre genera controversia, el Evangelio de Judas. Ah sí, el supuesto traidor. El que todos conocemos por las 30 monedas de plata. Ajá. Pero este Evangelio cambia completamente la narrativa. Cambia todo. ¿En qué sentido? El Evangelio de Judas presenta a Judas no como un villano codicioso, sino como alguien que actuó por obediencia a Jesús. Espera, estás diciendo que Jesús le pidió a Judas que lo traicionara. Eso es lo que este Evangelio sugiere, que era parte de un plan divino. Increíble. Durante siglos hemos visto a Judas como el malo de la película. ¿Cómo cambia esto nuestra comprensión del sacrificio de Jesús? Plantea muchas preguntas. Significa que el libre albedrío no era tan importante. ¿Por qué este Evangelio fue considerado tan peligroso por la iglesia? ¿Realmente te hace pensar? Sí que te hace pensar. En cómo juzgamos a las personas basándonos en una sola versión de la historia. Y hablando de perspectivas alternativas, pasemos al Evangelio de Tomás, que se centra menos en los milagros y más en las enseñanzas secretas de Jesús. El Evangelio de Tomás es un texto fascinante, lleno de frases enigmáticas y profundas. ¿Cuál es? Bueno, una de las más famosas es, el reino de Dios está dentro de ti. Interesante. ¿Qué significa eso? Bueno, el Evangelio de Tomás presenta a Jesús como un maestro espiritual, un místico, que ofrece un camino hacia la iluminación interior. Es como si hubiera dos versiones de Jesús. El que predicaba a las masas y el que compartía secretos con un grupo selecto. Exactamente. Y esto encaja con las creencias gnósticas que influyeron en este Evangelio. En gnosticismo. Sí. Para los gnósticos, la salvación venía del conocimiento de la Gnosis. Un conocimiento especial. Un conocimiento especial de la naturaleza divina. Y el Evangelio de Tomás parece reflejar esa idea. Entiendo. Entonces no se trata tanto de seguir reglas, sino de despertar a una verdad interior. Exactamente. Fascinante. Ahora, hablemos de un Evangelio que toca un tema aún más delicado. La relación entre Jesús y María Magdalena. Ah, el Evangelio de Felipe. Este Evangelio sugiere una conexión mucho más profunda entre Jesús y María Magdalena que los evangelios canónicos. Sí. Algunos incluso lo interpretan como una relación romántica. Romántica. Eso sí que es una bomba. ¿Qué dice el texto exactamente? Hay un pasaje que menciona a Jesús besando a María Magdalena. Un beso. ¿Y eso significa automáticamente gran pareja? Bueno, es un tema de debate. La interpretación depende mucho del contexto cultural. Pero lo que es innegable es que este Evangelio presenta a María Magdalena como una figura muy cercana a Jesús. Más cercana que los otros discípulos. Sí. Y eso plantea preguntas interesantes. ¿Por qué se minimizó la figura de María Magdalena en la historia oficial? ¿Era una amenaza para la iglesia? Son preguntas que invitan a la reflexión. Y hablando de desafiar las narrativas tradicionales, pasemos al evangelio de la infancia de Tomás, que nos lleva a las niñas de Jesús. Un Jesús muy diferente al que estamos acostumbrados. ¿En qué sentido? Bueno, este evangelio lo presenta como un niño con poderes sobrenaturales, pero que aún no sabe cómo controlarlos. Un niño con superpoderes. Eso suena un poco a película de Marvel. Sí, pero con un toque mucho más oscuro. Hay historias en las que Jesús, en un ataque de ira, usa sus poderes para hacer daño a otros niños. Eso suena un poco perturbador. ¿Cómo conciliamos eso con la imagen de Jesús como la encarnación del amor? Es una pregunta difícil. Este evangelio nos obliga a confrontar la complejidad de la naturaleza humana, incluso en alguien que se considera divino. Quizás Jesús, como cualquier niño, estaba aprendiendo a controlar sus emociones y sus poderes. Esa es una interpretación. Lo importante es que estos textos nos desafían a pensar de manera diferente. Y hablando de pensar de manera diferente, pasemos al evangelio secreto de Marcos, un texto que supuestamente solo se compartía con iniciados. Un evangelio secreto. Ajá. ¿De qué se trata? Bueno, es una versión extendida del evangelio de Marcos con enseñanzas secretas. Enseñanzas secretas. Suena intrigante. Una de las historias más sorprendentes es la de Jesús resucitando a un joven y luego participando en un ritual secreto con él. Espera, ¿un ritual secreto? ¿Qué clase de ritual? El texto es muy críptico. Hay muchas interpretaciones. ¿Pero qué significa esto para nuestra comprensión de Jesús? Sugiere que quizás hubo un lado más esotérico en las enseñanzas de Jesús, algo que no se compartía con todos. Es una idea fascinante. Un Jesús con secretos. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuánto sabemos realmente sobre la historia del cristianismo? ¿Y cuántas voces han sido silenciadas a lo largo del tiempo? Son preguntas que invitan a la reflexión. Y hablando de reflexionar, pasemos a otro evangelio que nos ofrece una visión única de la infancia de Jesús. El evangelio de la infancia de Tomás. Este evangelio presenta a un Jesús muy diferente al que estamos acostumbrados a ver. En lugar del niño dulce e inocente, nos encontramos con un niño con poderes sobrenaturales pero que aún no sabe controlarlos. Un niño con superpoderes. Eso suena un poco a película de ciencia ficción. Sí, pero con un toque mucho más oscuro. Hay historias en las que Jesús, en un momento de ira, utiliza sus poderes para causar daño a otros niños. Eso suena un poco perturbador. ¿Cómo podemos conciliar esta imagen de Jesús con la imagen tradicional que tenemos de él como la encarnación del amor? Es una pregunta compleja. Quizás este evangelio nos está mostrando que Jesús, como cualquier niño, estaba aprendiendo a controlar sus emociones y sus poderes. Es interesante pensar en Jesús como un niño que está en proceso de desarrollo, que está aprendiendo a manejar sus habilidades. Exactamente. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de lo divino y lo humano. Y cómo estas dos naturalezas pueden coexistir incluso en momentos de conflicto. Precisamente. Bueno, creo que hasta ahora hemos cubierto mucho terreno. Hemos visto cómo estos evangelios apócrifos nos ofrecen una visión diferente del cristianismo primitivo. Una visión que a veces es sorprendente, a veces desafiante, pero siempre fascinante. Y en la próxima parte de nuestra inmersión profunda, continuaremos explorando estos textos y descubriendo aún más secretos ocultos. Hay mucho más por descubrir. Retomamos nuestra inmersión listos para adentrarnos en el evangelio secreto de Marcos. Sí, este es el que suena a novela de misterio. Un evangelio rodeado de controversia desde su descubrimiento. Cuéntame, ¿de dónde sale este evangelio secreto? A ver, en los años 50, un académico, Morten Smith, descubrió una carta en un monasterio. ¿Una carta? Sí, atribuida a Clemente de Alejandría. Y mencionaba una versión más larga del evangelio de Marcos. Con enseñanzas secretas, ¿no? Exacto. Smith logró fotografiar el texto, pero el original desapareció. Como si fuera poco el misterio, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, ¿qué dice este evangelio secreto de Marcos? ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, tiene una historia que no está en el Marcos canónico. ¿Qué historia? Trata sobre la resurrección de un joven. ¿Y? Jesús pasa la noche con él y realizan un ritual secreto. Espera, ¿un ritual secreto? ¿De qué se trata? Ahí está el misterio. El texto es muy críptico. ¿Y qué interpretaciones hay? Algunos creen que es una alegoría, una especie de iniciación espiritual. ¿Como un bautismo? Algo así. Sí. Otros lo ven como algo más místico, esotérico. ¿Un lado oculto de Jesús? Exactamente. Entonces, ¿qué nos dice eso sobre Jesús y sobre el cristianismo primitivo? Bueno, nos hace pensar en la diversidad de creencias en aquella época. Quizás había más de lo que nos han contado. Sí. Y el evangelio secreto de Marcos nos invita a explorar esas posibilidades. A cuestionar lo que creíamos saber. Exacto. Fascinante. Y hablando de cuestionar lo que sabemos, pasemos al evangelio de la infancia de Tomás, que nos muestra un Jesús muy diferente al que estamos acostumbrados. Un Jesús niño con poderes extraordinarios. Pero que aún no controla. Exactamente. En ese evangelio vemos a un Jesús que a veces usa sus poderes de forma impulsiva, incluso dañina. Dañina. Sí. Hay historias en las que, por ejemplo, maldice a otros niños. Eso suena un poco fuerte, ¿no? Es un texto que nos desafía. Nos hace pensar en la complejidad de la naturaleza humana, incluso en alguien que se considera divino. Es un Jesús más humano, con sus defectos. Exactamente. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo era realmente Jesús? Esa es la gran pregunta, ¿no? Estos evangelios nos dan mucho que pensar. Y hablando de pensar diferente, no podemos olvidar el evangelio de Felipe, que presenta una relación especial entre Jesús y María Magdalena. Ah, sí. El evangelio que insinúa una posible relación romántica entre ellos. Un tema bastante controvertido. ¿Hay alguna evidencia concreta en el texto? Bueno, hay un pasaje que menciona a Jesús besando a María Magdalena. Un beso. Pero eso prueba que eran pareja. Bueno, es un tema de debate. La interpretación depende del contexto cultural. Pero lo que está claro es que este evangelio le da a María Magdalena un lugar muy importante. Más cercana a Jesús que los otros discípulos. Sí. Y eso nos hace pensar, ¿por qué se minimizó su figura en la historia oficial? Quizás representaba una amenaza para el poder establecido. Es una posibilidad. Lo cierto es que estos evangelios apócrifos nos invitan a cuestionar las narrativas tradicionales. A buscar otras versiones de la historia. Exacto. Para pensar lo que queríamos saber. Hemos explorado un montón de ideas fascinantes, ¿no? Estos evangelios apócrifos nos han dado mucho que pensar. Sin duda. Son como una ventana a un mundo oculto. Un mundo de voces silenciadas y perspectivas alternativas. Exacto. Y aunque no formaron parte de la Biblia, es importante recordar que estos textos influyeron en el pensamiento y la cultura cristiana. Totalmente. Sus ideas se filtraron en el arte, la literatura, incluso en la forma en que la gente entendía la fe. Es increíble pensar en cómo habría sido si algunos de estos textos hubieran llegado a la Biblia. ¿Quién sabe, no? Quizás tendríamos una visión muy diferente del cristianismo. Es fascinante pensar en esas posibilidades. Esos evangelios nos muestran que la historia del cristianismo es mucho más compleja de lo que a veces pensamos. Exactamente. Había una gran diversidad de creencias en los primeros siglos. Y estos textos nos dan una idea de esa diversidad. Nos hacen cuestionar lo que damos por sentado. Sí, nos invitan a pensar críticamente, a buscar otras versiones de la historia. Y a reconocer que la verdad no siempre es única y absoluta. A veces hay muchas verdades, muchas perspectivas. Y eso es lo que hace que esos evangelios sean tan valiosos. Nos obligan a abrir la mente y a considerar diferentes puntos de vista. A no conformarnos con una sola versión de la historia. Exacto, porque siempre hay más por descubrir. Siempre. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda. Ha sido un viaje fascinante. Sin duda. Y espero que nuestros oyentes se hayan sentido tan inspirados como yo por estos textos antiguos. Yo también. Estos evangelios nos recuerdan que la búsqueda del significado es un proceso continuo. Y que siempre hay nuevas preguntas por hacer, nuevas perspectivas por explorar. Exacto. La historia nunca está cerrada de todo. Y eso es lo que le hace tan emocionante. Así que, a nuestros oyentes, les animo a que sigan explorando, a que sigan cuestionando y a que nunca dejen de buscar la verdad. Es un buen consejo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.